Y eso va para ti, latido sexual Tú me engañaste con otros amores Ahora me he quedado sola y muy triste Son muchos recuerdos que pasamos juntos ¿Qué pasó contigo? Que todo acabó ¡Y en Lima! ¡Para Rosy de Funzo! ¡Gózalo, gózalo! No puedo olvidarte, por más que lo entiendo De día y de noche, siempre te recuerdo Mi corazón llora con lo que me has hecho No me valoraste malo tu cariño ¿Por qué me engañaste? Malo fue tu cariño No puedo olvidarte, por más que lo entiendo No puedo olvidarte, por más que lo entiendo De día y de noche, siempre te recuerdo Mi corazón llora con lo que me has hecho No me valoraste malo tu cariño En Santiago de Chuco Juan Gabriel Alipio Toma una cervecita, yo lo quiero disfrutar Pero cuando me emborracho, mal me pongo a recordar Toma una cervecita, yo lo quiero disfrutar Pero cuando me emborracho, mal me pongo a recordar Toma una cervecita, yo lo quiero disfrutar Toma una cervecita, yo lo quiero disfrutar Pero cuando me emborracho, mal me pongo a recordar Chandy y Cherina Producciones Mi sangre suyo, Piura